La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Jesús cada mañana despertaba presuroso, y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía, él regresaba sudoroso, junto con sus amigos la noticia comentaba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con todo el Espíritu Santo. Nos ponemos delante de la presencia de Dios para encomendarle nuestras vidas. Pedir también por nuestro Obispo, Monseñor Mario, por las intenciones de radionatividad de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar a esta Casa de la Virgen María de Jerusalén, por todos los benefactores de radionatividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo, por el eterno descanso del Padre Estefe Jarni. También, en esta oportunidad, oramos bajo el patrocinio de San Sebastián, por nuestra ciudad, y por cada uno de los devotos, a su gracia. Reconocemos nuestros pecados, diciendo, Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, 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 ten piedad, Oremos, danos, Señor, espíritu de fortaleza, para que, ejemplo de San Sebastián, tu mártir, no dudemos en obedecerte a ti, antes que a los hombres, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien es Dios, y vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel le dijo a Saúl, te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó, ¿qué te dijo? Samuel prosiguió, aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote, ve y destruye a esos pecadores. Hazles la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín haciendo lo que desagradaba al Señor? Saúl le respondió a Samuel, no, yo obedecí al Señor. Llevé a cabo la expedición que él me ordenó. Traje cautivo a Agat, rey de Amalek, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó del botín lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor nuestro Dios en Huilgal. Pero Samuel le replicó, ¿crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Palabra de Dios. De la vamos, Señor. Quien me da gracias, ese me honra. Quien me da gracias, ese me honra. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. Quien me da gracias, ese me honra. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? Quien me da gracias, ese me honra. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien me da gracias, ese me honra. Quien las gracias me da, ese me honra. Y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Quien me da gracias, ese me honra. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor, y lo dice a cada corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Jesús, mientras está con ellos el novio, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el novio le será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en ores viejos porque el vino rompe los ores. Se perdería el vino y se echarían a perder los ores. A vino nuevo, ores nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos términos que nos regala la liturgia desde la primera lectura en esta oportunidad son libertad y obediencia pues resalta de forma especial que cuando somos obedientes a Dios Dios se encarga de dar el cumplimiento a cada una de sus promesas en nuestra vida. En un tiempo como el que nos toca vivir en nuestra sociedad actual muy poco hablamos de obediencia. Propiamente el Señor lo dice en la primera lectura que hemos escuchado vale más el que seamos obedientes a su palabra que muchos sacrificios que mucha palabrería y que muchas acciones que están vacías o sin sentido. En el Evangelio hallamos como el Señor viene a darnos también el descubrimiento de las nuevas señales de su tiempo. Nos invita a reflexionar sobre ese llamado nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo. Dios quiere corazones puros corazones nuevos vidas intachables vidas que en la obediencia mantenga siempre el sentido y la cordura. Hoy que a intercesión de San Sebastián mártir un hombre entregado a través del servicio defensor de la fe pues cada uno de nosotros seamos obedientes también al Señor capaces de responder en todo momento al llamado que nos hace sin perder la verdadera libertad por Cristo nuestro Señor. Amén. Presentamos nuestras súplicas a Dios ofrendando de manera especial aquello que hay en nuestro corazón y en nuestra alma. A cada una de las peticiones vamos a responder te lo pedimos Señor por el Santo Padre el Papa Francisco por nuestro Obispo Monseñor Mario por todos los sacerdotes las religiosas los consagrados los seminaristas para que en el cumplimiento de la palabra de Dios hallemos también la valentía de nuestra entrega generosa roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por todos los que sufren en nuestro tiempo el martirio a ejemplo de San Sebastián con una vida de servicio y entrega confiada en el servicio a los más pobres a los más débiles de nuestra sociedad roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por todos los bienhechores de esta casa de oración de Radio Natividad bajo el patrocinio de María de Jerusalén para que el Señor les bendiga y haga acrecentar en cada uno de sus corazones y de sus vidas la entrega generosa en la construcción del Reino de los Cielos roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Pedimos también por todos aquellos que padecen las calamidades en nuestro tiempo el hambre la miseria y la desnudez para que el Señor en su infinita misericordia les socorra y les otorgue su ternura y su bondad roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Todo esto te lo pedimos oh Padre en el nombre del mismo Jesucristo tu Hijo quien es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te quedas junto a mí acoges mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso concédenos Señor participar dignamente en estos misterios porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor porque la sangre del glorioso mártir San Sebastián derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti manifiesta tu poder admirable que convierte la fragilidad en fortaleza al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor Señor llenos de su gloria está el cielo y la tierra santo es el Señor bendito el que viene en su nombre oh sana en el cielo santo es el Señor santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado voluntariamente a su pasión tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tome y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra o tu servidor el papa francisco o nuestro obispo mario moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia almítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen madre de Dios y madre nuestra nuestra señora de Jerusalén san José su castísimo esposo los apóstoles san Sebastián y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el Señor nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino seré Jesucristo que dijiste tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de esta tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hijos de Dios intercambiamos ahora un signo de comunión fraterna Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor llenos de su gloria bendito el que viene en su nombre oh sana en el cielo Santo es el Señor Santo es el Señor este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo custodia nuestra alma para la vida eterna amén hoy declaro tu majestad incomparable es tu santidad tú eres el Hijo del Dios viviente mi Salvador hoy declaro tu majestad incomparable es tu santidad tú eres el Hijo del Dios viviente mi Salvador tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente tú Jesús mi Salvador te adoro a ti tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente tú Jesús mi Salvador te adoro te adoro a ti te adoro a ti te adoro a ti hoy declaro tu majestad incomparable es tu santidad Tú eres el Hijo del Dios viviente, mi Salvador Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Tú Jesús, mi Salvador, te adoro a ti Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Tú Jesús, mi Salvador, te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo maligno, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame que vaya a ti Para que junto con tus ángeles y santos Te adore, te alabe y te bendiga Por los siglos de los siglos Nuestra Madre María de Jerusalén Ruegue por nosotros San Sebastián, ruega por nosotros Todos los santos y santas de Dios Rueguen por nosotros Oremos Infúndenos Señor, el Espíritu de tu caridad Para que saciados con el pan del cielo Vemos siempre unidos en tu amor Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Deseenlo sobre cada uno de ustedes Y les acompaña ahora y siempre Decimos a la Santísima Virgen Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María Ven 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 con nosotros a caminar Santa María Ven Santa María Ven Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén